¿Cómo fue el viaje? Buenísimo, muy lindo, muy lindo el viaje, sí. ¿De dónde son? Somos de Buenos Aires, de Capital. Bueno, ¿la primera vez a la trochita? La segunda. ¿Y cómo fue este viaje? Más lindo que el anterior, mejor acompañado. Bueno, ¿el día los acompañó? ¿Cómo encontraron a Huelpan? Conocimos unos franceses y gente muy copada. Un día hermoso les tocó. Sí, un día hermosísimo. ¿Cómo estaba en Huelpan? Lindo, muy lindo, sí, muy lindo. La pasamos muy bien. ¿Recomendable la trochita? Totalmente recomendable, la guía espectacular, muy lindo. El cambio de vías de la locomotora, muy interesante. Lindo espectacular. Lindo que siga manteniéndose así y que el gobierno ayude a que esto se mantenga. Para que sigan disfrutando de Esquel. Gracias, chao. No, ¿de dónde son? De Wille Avellaneda. Bueno, bienvenidos a Esquel. Muchísimas gracias. ¿Qué les pareció el viaje? Mirá, nosotros no viajamos, nos enteramos ahora que llega a las 5 de la tarde, así que estábamos sacando unas fotos. Bueno, y eso también es toda una experiencia. Sí, la verdad que sí. ¿Lo van a hacer al viaje? Tenemos muchas ganas de hacerlo, así que vamos a ver si mañana o pasado lo hacemos. ¿Cuándo llegaron a Esquel? Hace dos días. Estamos parando en Los Alerces nosotros, en el camping de allá. Ah, divino. Hoy el día de haber estado increíble en el lado. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, muchas gracias. Y disfrutando. Gracias.